Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes recuperar tu contraseña sin borrar todo tu contenido de Snapchat. La verdad es que para recuperar tu contraseña pues no necesitas eliminar tu contenido de Snapchat. Simplemente hay que seguir unos pasos y vas a poder restablecerla de distintas maneras. Lo primero es que sepas tu nombre de usuario, tu correo electrónico o tu teléfono. Eso lo vas a colocar acá. La contraseña pues obviamente no te la sabes y luego te sale una opción de has olvidado tu contraseña. Vas a hacer clic allí y tú vas a definir cómo quieres restablecer tu contraseña, si es por teléfono o por correo electrónico. Vamos a colocar por ejemplo por correo electrónico y vas a tener que colocar el correo electrónico acá. Seguido de esto vas a poder darle continuar y te va a llegar a tu correo un código o un link para que puedas restablecer tu contraseña que vas a tener que hacer clic y esto automáticamente te va a permitir restablecer la contraseña de Snapchat sin necesidad de eliminar el contenido de tu cuenta. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para ver muchísimo más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.